Luchemos a fin de mes y la santa inquisición me invita a confesar Por eso digo tu buen favor, venga no cabrías de Dios Y si es verdad que se instruye un trabajo en el corazón Ponte en pie, hace puño y ve, a la fiesta fuera de lo que hay que ver De la misma condición, el suelo de un señor Ellos tienen entre nosotros nuestro suelo Si yo empampará a los turcos, si yo subo todo a la paz Si subirem vísselo, se lo hará Como va a ser, si habrá que lleno o el canario Si no hay canciones y no parezca, si no hay canciones y no parezca Ponte en pie, hace puño y ve, a la fiesta fuera de lo que hay que ver De la misma condición, el suelo de un señor Ellos tienen entre nosotros nuestro suelo Cuidate que la silla no se puede mover La silla no se puede mover La silla no se puede mover